Miembros del sindicato de trabajadores de la empresa Cartabio, en conjunto con su abogado representante, visitaron el domicilio del secretario general, para hacer la entrega de la documentación debida para realizar una asamblea general y tocar puntos en específico, siendo su totalidad cuatro, usando como última instancia este accionar, ya que ellos manifiestan no encontraban al señor en ningún lado. ¿Está trabajando en la empresa o trabajando en la empresa? Hola, en la chacra. ¿Ah, en la chacra? ¿De dónde la encontramos en su chacra? Ah, no sé, sí, no sé en qué chacra está. Ay, ya, ya, ya. Ya, pues, ya. Vámonos, ya, pues, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, pues, hay que... Es que decirle que no hay reacción, que no van a entregar el documento a su secretaria. A su secretaria va a entregar el documento a él, está feliz. Ya, porque es que el viernes va a pasar el viernes. El viernes va a mañana. Se esconden, no, dejan de ir a los trabajadores. Se esconden a los trabajadores, se esconden. ¿Cómo va? Ya, pues, ya, pues, arriba lo que se ponga, los pantalones de viento, si no, pues, ahí no le viva, no, ni otro jugador se saca. Vámonos, vino. Ya. Vamos, listo. Bueno, pues, hay que hacerle a su secretario general, hay que hacerle entrega el documento. Lo que es el procedimiento es la solicitud de convocatoria a una asamblea terrenaria. En esa solicitud, primero, que lo pasen en el documento, hay 250, perdón, permíteme, son 250, 240 trabajadores que han firmado una solicitud de convocatoria pidiendo al secretario general para que convoque a una asamblea extraordinaria. Para cuatro puntos. Los cuatro puntos es informe económico-financiero de los años 2019 y 2020. Informe sobre los acuerdos tomados entre la empresa Cartabio y el sindicato. ¿Qué acuerdos han tomado respecto al tema de la compensación de deuda que tienen los trabajadores con la empresa Cartabio como consecuencia de la diseña de Oase? El tercer punto es informe sobre la denuncia que hizo el sindicato contra Cartabio. ¿Cómo hace esa denuncia ante Zunafir? No tenemos respuestas, no hay nada por parte del secretario general. Y el cuarto punto es conformación de una comisión revisora de cuentas para ver en qué se ha gastado, en qué se ha invertido, cuánto ha recibido y cuánto lo que ha gastado. Quiere decir, ingresos y ingresos. Estos cuatro puntos de agenda es el requisito que el artículo 10 del estatuto del sindicato permite que los trabajadores afiliados al sindicato en un 30% soliciten al secretario general una asamblea extraordinaria. Pero lo están buscando, no la encuentran. Hemos agotado la última instancia de venir a su casa del señor secretario general, pero dicen que no se encuentra. No sabemos si estará o no estará ahí, no lo sé. Ellos resaltaron que los puntos escogidos se deben a que nunca respondieron sus preguntas. Claro, porque desde el año pasado no he llevado a cabo asambleas ordinarias o extraordinarias, en este caso con los trabajadores. Lo que hay son reuniones, pero de directiva. El estatuto regula que tiene que haber sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias en caso de necesidad de algún tema que puedan tener los trabajadores. Y eso no se ha dado. Se habla de esta última búsqueda o instancia que le han venido a buscar. Anteriormente ha habido también... Claro, la han estado buscando, la han llamado, él no contesta. Luego otra vez llamaron y dijo que estaba ocupado, que no podía. Entonces, pero eso es obligación del señor secretario general de recibir las llamadas y coordinar para que él pueda recibir la solicitud. Ahora, atención en el sindicato, no hay nada. No hay atención, no hay secretaria, no hay atención, el sindicato es para cerrado. Entonces, la carta tiene que estar dirigida al secretario general o el que hace su vez del secretario general. Entonces, para este caso, se va a tener que notificar al subsecretario general para que el subsecretario general reciba el documento y una vez comunica al secretario general y lleve a cabo la convocatoria de la asamblea. Divido a que en esta visita no se pudo encontrar el secretario general, es que prefirieron hacer la entrega de la documentación al subsecretario, visitándolo hasta su establecimiento laboral, donde salió a firmar y recibir el cargo. Acá están las 240 firmas que hemos presentado de trabajadores afiliados y con eso cumplimos con la formalidad. Ahora le corresponde ya al sindicato, al secretario general llevar a cabo la asamblea extraordinaria. La pregunta va, ¿en la asamblea cuánto mínimo de personas debería haber para tomar decisión? No, no, en la asamblea, se convoca la asamblea a la cantidad que estén. En la primera convocatoria es la mitad más uno. A falta, luego se hace la segunda, a la falta de la segunda con los que estén presentes. Se toman las decisiones o los acuerdos que pueden arribar respecto a los cuatro puntos de la agenda. En la misma solicitud que se dirige al secretario general, le está dando un plazo de 10 días. ¿Contado desde cuándo? Al día siguiente de notificados. ¿Cuándo lo han notificado? Hoy día 3. De acá tienen hasta el día 10, porque se cuenta... Perdón, 13. Tienen 10 días para llevar a cabo la asamblea. ¿En dónde se puede hacer la asamblea? Dentro de las instalaciones del local sindical, no. Para mí es un tema de distanciamiento, pese a que el tema del COVID, el grado de letalidad, ya bajó y ya disminuyó. Se puede hacer como se estuvo haciendo cuando se reunían los trabajadores dentro de las instalaciones de la loza deportiva del sindicato de trabajadores. Ese puede ser el lugar ideal para que se diera a cabo la asamblea extraordinaria. Y con una medida de protección, como son las mascarillas y directores faciales que pueden llevar a los trabajadores. Es la decisión de todos los trabajadores afiliados al sindicato de concurrir el día que el señor secretario general haga la convocatoria, señale día y hora y lugar en donde se va a llevar a cabo la asamblea. De no hacerlo, esa negativa de no hacerlo, permite a los trabajadores que de nuevo sean los trabajadores en un 30%, de igual manera, con 240 firmas, llevar a cabo ya una asamblea extraordinaria. En esa asamblea extraordinaria solamente tiene un solo punto de agenda. Convocar a elecciones generales para elegir a una nueva junta directiva. ¿Cuál es la norma que nos faculta a los trabajadores? Artículo 10 del Estatuto del Sindicato de Trabajadores de Cartagena. En la marcha anterior, doctor, para terminar, mencionaba usted que de no responder ante estos documentos se va a continuar con esta marcha. No, no, no. Esto acá es un tema sindical, lo otro es un tema laboral. Esto es solamente para el tema de la marcha. Ahora, estamos esperando que el jefe personal, el ingeniero Ítalo, cumpla con lo ofrecido a los tres miembros que fueron en reproducción de los trabajadores que hicieron la marcha, cumpla con el tema de la reincorporación de los trabajadores no indefensables y cumpla con reincorporar a los trabajadores de riego. Eso es lo que ofreció. Y también estamos a la espera que responda a la solicitud que hemos pedido, la solicitud de carta de excedente CTS. ¿Para qué? Para que los trabajadores puedan ir, como su sueldo se ha reducido, entonces al reducir de su sueldo, tienen un margen de excedente para que puedan cobrar parte de su CTS y con eso se puedan aliviar los trabajadores y puedan tener liquidez para navidad. Gracias por ver el video.